Y pues ahora vamos con quien sabe y conoce el tema, mi querido Marco Tavira ya empezó el Festival Internacional de Cine de Morelia. Bienvenidos a Cine Frecuencia, soy Marco Tavira y esta es la información más relevante de lo que está aconteciendo en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Con la proyección de la película El Joven Amet dio inicio la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Su director, el cineasta Luc Dardene, fue galardonado en el pasado Festival de Cannes como mejor director por su magnífico trabajo en este filme. Situado en la Bélgica actual, la película narra con naturalidad el fanatismo religioso de un joven de 13 años que se encuentra atrapado entre cumplir los ideales de pureza de su imam o guía espiritual y ceder a las tentaciones de la vida. Los primeros días del festival han sido vertiginosos y con muchas actividades. La ceremonia de inauguración, la develación de la placa conmemorativa, la presentación de diversos programas en los que nos presentan películas maravillosas. Pero hoy nos enfocaremos en dos largometrajes mexicanos en competencia. El primero de ellos es la película mexicana Mano de Obra. Mano de Obra es un ejercicio fílmico del director David Sonana. Es una interesante película sobre un tema inédito, los abusos de los que son víctimas algunos trabajadores de la construcción, su entorno, la ignorancia que en algunos casos los alienta a realizar acciones absurdas e ilógicas, que pueden traerles consecuencias legales y aunque puede sonar tediosa la trama, la historia se desliza con naturalidad y nos sorprende, porque retrata de manera puntual la idiosincrasia de esa clase trabajadora, que es explotada y abusada. Otro largometraje en competencia en el Festival de Morelia es la película del director Arizama Esto no es Berlín, que se trata realmente de una autobiografía, y en ella narra el despertar sexual y la búsqueda de identidad de un adolescente, que se trata del mismo director y de su amigo, y los cambios que enfrentan al asistir a un mítico club nocturno donde descubren la escena underground, el punk y las drogas. La música es, como menciona el mismo director, el soundtrack de su vida y recrea performances alucinantes. Muchas gracias por haberme acompañado aquí en Cine Frecuencia, soy Marco Tavira, nos vemos en la siguiente ocasión.